Atención, acción, bum 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 bum, como hacen los guardes, familia muchas bendiciones de esta manera arranca este tu espacio, mi espacio, nuestro espacio, el giroscopio, hoy tenemos un tema, un tema, un tema que debe de ser parte del ADN de todas las personas que han dicho si al señor, que le han dicho amén a nuestro señor, que han dicho por ahí con su testimonio, con su vida, con la boca que son cristianos. Familia hoy vamos a estar hablando, Adrián de que vamos a estar hablando, dígame, 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 peregrinos por el mundo, familia todo el que dijo ser cristiano no es para estar sentado en un banco, ha sido llamado a ser peregrino por el mundo, así arranca este tu espacio, el giroscopio. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. El giroscopio, el giroscopio, el giroscopio, el giroscopio. Hoy tenemos un tema, familia, muy áfero, peregrinos por el mundo, peregrinos por el mundo, hoy nos acompañan los jóvenes poderosos, talentosos, llenos del Espíritu Santo, de la fe. Ustedes tienen fe, ustedes son de la fe. Y tenemos fe. Tienen fe, tienen fe. Y está en el ensanche de la fe. También, o sea, nuestra señora de la fe, está en la fe, y ustedes tienen fe, ellos también. Yo tengo fe, pero viven en mi viejo. Y tengo mi fe también, es verdad, es verdad, es adelantador, es verdad. Tengo fe, tengo mi fe. Para tener la fe no tiene que ser. No, es que mi fe está aquí, eh. Capiche, capiche. Familia, peregrinos por el mundo, ¿a qué te suena eso, mi hermano? Dime, dime, dime. Bueno, es como, en pocas palabras decirlo. Es ese momento en el que tú sales de tu zona de confort a descubrir un nuevo pasaje con diferentes objetivos. En este caso, el de nosotros sería como para profundizar un poco más nuestra fe y transmitir ese mensaje por el mundo. Aquellas personas que no tienen ese contacto. Mira, muy ápico, pero esto que tú acabas de decir, y nos pone, debe de ponernos a pensar como cristianos. Familia, no estamos llamados a quedarnos adentro de la iglesia. Que a veces creemos que solamente es ir, ir a recibir familia. Estamos llamados a salir fuera. Estamos llamados a decirle al mundo que la vuelta es Dios, por ejemplo. Estamos llamados a decirle al mundo las maravillas que Dios ha permitido en nuestra vida. Estamos llamados a decirle al mundo que tú tienes que cotizar porque tú vales la sangre de Cristo. Estamos llamados a eso, a no quedarnos. Mira, en muy pocos pasajes dentro de la Sagrada Escritura se habla de que Cristo estaba dentro de una iglesia. Es muy poquito para no decirte que era entre nada más. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, siempre estaba afuera. Los milagros se hicieron afuera. ¿Dónde curaron los enfermos? Afuera. Entonces, Jesús, Jesucristo nos da el ejemplo a nosotros como cristianos de cómo comportarnos como Él. Porque el que se hace llamar cristiano es que es un seguidor, es un copión, quiere hacer o intenta hacer lo que hizo Cristo. Entonces, Cristo no estaba dentro de la iglesia, familia. Cristo estuvo fuera todo, todo el tiempo. Yo me sentí muy bien en una ocasión porque su parroquia justamente, su grupo, su comunidad. En una ocasión tú me mandaste un video. Ustedes andaban con una guaguita, no sé si tú te acuerdas de eso. Con música que salían al barrio. Y yo digo, guau, qué locura, qué locura, de verdad. El calentón. El calentón. O sea, fue una locura. Háblame un poquito de eso. Que yo sé que de verdad, vuelvo y te digo, todavía tengo eso guardado. Bueno, los calentones prepascuales se hacen en todas las parroquias previo. No, en todas las parroquias no, me diga. Bueno, no en todas, pero... En todas las parroquias. Ustedes háblame de su parroquia. En mi parroquia no hacen eso. Bueno, nuestra parroquia, usualmente, antes de lo que sería la celebración de nuestra Pascua Juvenil, le hacemos un calentón prepascua. ¿Qué es un calentón prepascua? Estos son un día que salimos a llevar ese mensaje fuera de la iglesia a sectores donde el Señor nos manda a tocar por X o Y. Y en realidad, nosotros vamos con la alegría, con esa alegría orgánica que el Señor nos ha enseñado a vivir. No, ese es el asuntico. El asunto es que ¿cuántas semanas santas son? Una. ¿Por qué lo hacen una vez al año? ¡Puf! ¿Dónde está la cámara? ¡Puf! ¡Familia, el llamado es ese! Entonces, fíjate que ella empezó diciendo que lo hacen en todas las parroquias. No lo hacen en todas las parroquias. Y las que lo hacen, lo hacen una vez al año. Lamentable el caso. Y no estamos llamados a hacer, a realizar obras de esa acción una sola vez al año. Estamos llamados a hacerlo siempre. Siempre, siempre tenemos que vivir llevando de lo que hemos dado. O no podemos visitar la Eucaristía una vez al año, dos veces al año, no. Tenemos siempre que tratar de llenarnos. Entonces, ¿nos llenamos para qué? Bueno, mira, de hecho, para el Día de los Padres, en el grupo de oración, realizamos algo súper distinto. Porque también nosotros queremos como... Eso se hacía mucho antes. Eso de uno salir a la calle. Eso, eso. Eso se hacía mucho antes. Y queremos como volver, como a retomarlo. Y nosotros, para el Día de los Padres, salimos a la calle. Para nosotros, felicitar a los padres, pero también como hablarle de que nosotros somos cristianos, de que Jesús está vivo y que Jesús los toma también a ellos en cuenta. Claro. Tú estabas... Llegué un poquito tarde por razones ajenas a mi voluntad. No, pero tú, o sea, tú sabías de eso. Sí, claro. Porque yo no me mencionaste esa también. Razón, es amenazas a mi voluntad. Yo llegué en el... Pero llegué en un momento súper importante. No, no, yo no dije que llegaste tarde. No, que porque tú no lo recordaste. Porque no mencionaste que también, cuando yo te dije, entonces lo hacen una vez al año. Claro, iba a mencionar ese tema. Lo hicimos a ese par de días. Y también en actividades distritales hacemos jueves de cada mes adoraciones al Santísimo. Usualmente en momentos al año salimos a misionar. Ah, bueno, el Papa nos llama a callejear, a salir a callejear la fe. Eso es. Entonces... Viene un programita con los muchachos callejeros de la fe aquí, Dios. Gracias. Así que no, cuidado, para que no dejen, no hablemos de la historia y la cosa. Que viene un programita especial con el edad. No puedo hacer... Y no solamente eso, sino también hay parroquias que hacen misiones, hacen talleres, porque actualmente el mundo necesita de lo que somos nosotros como cristianos, ser peregrinos. Claro. Llevar a ese señor a muchos, a muchos lados, que hay veces que nosotros como peregrinos tenemos... Salimos como que recibimos formaciones, talleres y todo. Y nos encontramos... Espérate, espérate, espérate. Muy importante eso que acabas de tocar, que es el proceso de formación. Familia, para ser peregrinos, para salir a las calles, debemos de formarnos. No simplemente... Lo que hemos mencionado de hace un ratito. Familia, nosotros necesitamos estar llenos para poder salir a dar. Usted, si sale a dar, guillado, un paquete vean, va a estar haciendo ruido como una carreta vacía. Necesitamos llenarnos, necesitamos formarnos, necesitamos ir a la fuente, a la fuente que es Jesús. Juanito, Ru. Sí, ahora que me acordé. De manera común, chima cerrada, en nuestro ministerio de intercesión, trató de salir de esa zona de confort también. Y fuimos un jueves del mes pasado a la Casa de la Anunciación a tener nuestra noche de intercesión allá. Nos sentamos allá, disfrutamos de la experiencia. Incluso las señoras de allá se emocionaron porque no era común que esa noche estuvieran unos jóvenes allá teniendo su noche de intercesión. Fue muy bonita la experiencia. Guau, qué bonito el poder. Familia, miren lo chévere que es poder llevar alegría sin uno darse cuenta. Sin uno darse cuenta. Y estas son las cosas que vienen de Dios. Nosotros podemos transmitir una alegría. Tú me entiendes, guau, qué chévere, guau. Yo imagino a toda esa doña viendo jovencitos orando, viendo jovencitos intercediendo, pidiendo por los demás. Y es parte del llamado de un peregrino. Es parte. Miren, ahora mismo hay muchos jóvenes fuera del país peregrinando. Peregrinando. Yo de verdad a veces me pongo a pensar, guau, están fuera, qué chévere. Yo veo muchas fotos justamente de casi todos los amiguitos de nosotros. Vemos muchísimas fotos. Estoy aquí, estoy en la plaza, qué sé yo quién, estoy en la qué sé yo quién. Y yo creo que hoy hablaba con una amiga llamada Ruth López, a quien le envío un fuerte abrazo. Y ella me decía, manito, estoy aquí frente. Ahora no tengo el teléfono en la mano. Estaba en un lugar donde iba a pasar el Papa. Me dijo, aquí estoy ready, esperando que pase para grabarlo, para grabar ese momentito. Y lo chévere es nosotros poder llevarnos de lo que Dios nos tiene allá guardado. Pero es para traerlo, familia. El asunto de la JMJ no es solamente, no es solamente. No es de vos, es para compartir. Es para compartir. El asunto no es simplemente para tirarnos fotos. Hay una experiencia mayor con un intercambio de culturas. Personas que no saben mi idioma. Yo no conozco el idioma de ellos. Pero hay un idioma dentro de todo esto que nos permite comunicarnos. Ese es el amor de Dios. Entonces, en nosotros ser portadores de ese amor fuera del país, es para traerlo aquí. Que también nosotros podamos ser así con nuestros hermanos haitianos. Que nosotros también podamos ser así con nuestros hermanos ladrones. Yo espero que nosotros cuando tuvimos la JMJ, tuvimos la oportunidad de visitar, de hacer lo que hacemos aquí. Y hacer lo que hacemos aquí, nosotros fuimos a la cárcel fuera del país. Visitamos la cárcel. ¿Dónde cantó los militantes del Señor? Cantó en un lugar allá en Panamá llamado Barraza. Que es uno de los lugares más peligrosos de todo Panamá. O sea, hicimos lo que hacemos aquí más. Porque nosotros como militantes del Señor no estamos dentro de la iglesia nada más. Para la gloria de Dios estamos siempre fuera. Siempre llevando ese lugar a esos espacios donde hace falta. No, claro. Y es que al final no sirve de nada. O sea, y es en todo, es en el sentido general. Tú aprendes algo o tú te enteras de algo. Y si a ti te gustó, si a ti te llenó de alegría, tú te sientes bien, tú lo vas a querer difundir. Claro. Entiendes, eso es lo normal, ya. Eso es que nos debe llevar nosotros a ver de las cosas de Dios. Es como dice la frase, lo bueno siempre se va a compartir. Ya, tal cual. Mira, vamos a una pausa. Mira, no es porque tú hablaste, pero vamos a una pausa. Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este espacio. Familia, necesito que desde tu casita vaya agarrando el teléfono. Porque yo quiero que tú me digas cómo podemos ser peregrinos aquí y fuera del país. Vamos a una pausa, al retorno volvemos con más aquí en este espacio. El giroscopio. El Ministerio Militantes del Señor celebra sus 20 años de trayectoria con el gran concierto La Última Misión. Amén, 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 amén. A celebrarse el sábado 30 de septiembre en el pabellón de karate del Centro Olímpico. Para boletos y reservas, 829-262-5506. No te pierdas la última misión de Militantes del Señor. El Ministerio Militantes del Señor celebra sus 20 años de trayectoria con el gran concierto La Última Misión. Amén, 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 amén. A celebrarse el sábado 30 de septiembre en el pabellón de karate del Centro Olímpico. Para boletos y reservas, 829-262-5506. No te pierdas la última misión de Militantes del Señor. Desde que llegó mi vida, mi vida cambió. A los chiquitos, si está vacío, te va lleno de cosas. ¿Entiendes? ¿Eso es para yo guardarlo? No, es allá cuando no sabes. Ya en mi trabajo saben que yo estoy cristiana. Familia, ponme los números, ponme los números, por favor. Allá va, allá va, allá va, eso es. Familia, necesito que desde tu casa, ya ahí, ponme los números, ponme los números. 809-685-4100. Familia, yo necesito que tú me llames y me digas cuáles son las características que tiene que tener un peregrino. Una gorra para atrás, uno tenis, ¿qué características? Características de un peregrino, Che. Bueno. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un peregrino? Vamos allá. El peregrino, además de estar formado, debe de estar consciente de que usted puede tener un cronograma, usted puede tener esto, puede tener lo otro, pero la realidad cambia cuando usted se acerca al lugar. Uf. No solamente es visitar lugares santos, es visitar los lugares que se necesitan. Venga. Es que no estamos llamados. Familia, es que no estamos llamados. La formación. Hasta allí te dice, a tirarnos fotos a la catedral, ¿no? Espérate, espérate. Tírate en el capotillo, en la 42. ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la mía? La que tú quieras, dale esa ahí. Por favor, no es solamente visitar los lugares santos. Métete a una cárcel, métete a un hospital. Vete y saluda al que está ahí. A ti, selfie, no le pare, que te veas arrogante, no le pare. No es solamente, no es solamente, mira, la catedral usted la ve todos los días, no se va a mover, pero el que tiene problemas espirituales, el que está peleando, el que está enfermo, no va a estar ahí. Agárrate eso, te invito, los invitamos, que ahí sí tú vas a ver mis sueños. Familia, tenemos una llamadita, tenemos una llamadita. Bendiciones buenas. Buenas noches. Muchas bendiciones, no, hombre, ¿dónde nos llamas? Le hablas a Rafael Hernández desde Santiago. ¡Huey, la gente de Santiago! A alguien que no los olvida, que nos lleva en la mente y en el corazón. La característica de un peregrino no se la sé definir muy bien, porque no soy tan buena definiendo. Pero sí le voy a decir algo. Usted tocó el tema de la Eucaristía. Si nos dejamos iluminar por la palabra de Dios, descubrimos que la Eucaristía es el pasaporte a la vida eterna. Entonces, cuando nuestros jóvenes, iluminados por la palabra, enamorados, van a ser los mejores peregrinos. Y yo oro para que sean los mejores peregrinos. Donde quiera que pasen, dejen el olor a Cristo. Yo los amo. Tienen una fiel oyente orando por usted. Cándido, un día los voy a conocer a usted y a su familia, a su grupo. Amén, amén. Cuando Dios los permita. No sé cuándo es, pero yo sé que... Inví... Mire, invítenos, que nosotros vamos para Santiago. Mire, usted nos invita a comer un moro, nada más eso. Y nosotros vamos ahí, oramos, compartimos y nos devolvemos para acá tranquila. De verdad, de verdad. Tenga confianza que nosotros somos de los buenos. Somos de los suyos. Así que, por favor, no tengan... Como los discípulos, no tengan miedo. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Familia, muy importante. El peregrino debe de estar bien de Eucaristía. De estar bien de Eucaristía, bien. Bien, familia, y voy a tocar un punto muy importante dentro de la Eucaristía, con esto de la Eucaristía. Familia, la Eucaristía no es solamente ir el domingo. Para ir a la Eucaristía, para vivir la Eucaristía, tenemos que estar preparados, confesados, llegar temprano. O sea, hay un sinnúmero de detalles. No es que yo llegué a la Eucaristía. No. Llegué y está muy bien. Llegué, no. Hay un sinnúmero de detalles para poder vivir una Eucaristía. Y eso es lo que dice nuestra hermana desde Santiago. Que nosotros debemos de estar preparados, debemos de estar ready para nosotros vivir la Eucaristía. Pero de esta manera, ser peregrinos, portavoz de la palabra. Tenemos otra llamadita. Bendiciones buenas. Hello. Buenas. Eso, buenas. No, hombre, ¿y dónde nos llamas? De... Baja un poquito el televisor. Sí, pero... Tírenme el control, que yo lo bajo desde aquí. Vamos. Déjeme bajar un chiste de aquí. De aquí, de aquí lo mete a los doce de la noche. Ay, yo sabía, también, un aplauso para él. Eso. Eso. Madre, características de un peregrino. ¿Qué tiene que tener un peregrino? ¿Me escucha? Sí, la escucho, fuerte y claro. Mire, para ser... Para ser un peregrino, hay que primero vivir en... Ser bautizado. Ay. Ay. Saliendo a flor de los sacramentos. Siga. Sí, ser bautizado. Y de... Y de... Sí. Y después de que sea bautizado, estar preparado... Para poder salir a llevar el mensaje. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, querida madre. Porque el peregrino nos dice en su palabra. Ajá. Y por todo el mundo, proclama el evangelio. El que crea y se bautice, se salvará. Amén. Y el que no crea, se condenará. Amén. Amén. Entonces, nosotros, desde que nos bautizamos, nosotros tenemos que seguir el camino de Cristo. Bendito sea Dios. 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 el Señor quiere que cuando hagamos las cosas las hagamos porque sabemos amén, amén, así es gracias querida madre por estos aportes y así como decíamos hermanos van saliendo solitos los sacramentos solo van saliendo y mira, ella dijo algo muy importante ella empezó hablando diciendo que debemos de estar bautizados pero entonces toma una palabra diciendo que ir por todo el mundo proclamar la palabra bautizar a las personas ¿se acuerdan de eso? familia, pero ella lo primero que dijo es que nosotros tenemos que estar bautizados para después poder bautizar ¿tú me estás entendiendo? familia, nos está diciendo como lo hizo Cristo con el ejemplo con el ejemplo es que el Señor no era un Señor de estar en cuatro paredes el Señor siempre estaba afuera claro, pero lo hizo con ejemplo Jesús hablaba del amor mostrábamos hablaba de un milagro y dice la palabra que nosotros también podemos realizar milagros pero a veces no estamos flojos necesitamos un poquito más ir a la Eucaristía necesitamos confesar un poquito más necesitamos orar más necesitamos ir al Santísimo un poquito más comulgar más ¿tú me entiendes? tú sabes que hablando de cosas de características me estoy recordando que una vez aquí en el programa yo voy a decirlo así como yo lo recuerdo tú sabes tú contabas que tú fuiste una vez a un concierto o creo que fue a un lugar donde la persona por tu flow o sea por la ropa que tú llevabas ella no pensaba que tú que tú ibas a llenarle el corazón de Jesús y eso tú lo puedes tú lo pudiste lograr porque antes de tú ya te habías preparado tú ya habías orado tú le habías pedido al Señor que te revistiera es un peregrino orgánico cándido orgánico eso es orgánico bendiciones buenas buenas noches familia familia un abrazo nombre de donde nos llama para que todo el mundo sepa dale dale bendición mami pero bien no te tengo que mandar bajar el teléfono bendición mami bendición mami me lo avisa mi amigo me lo avisa ya eso mi amada esposa dígame usted las características yo pienso que una característica importante es que tenemos el gozo de Jesucristo ay un peregrino que hace una calle triste aún en la situación en la circunstancia hay una alegría que solamente se da y él dice en su palabra que todos los que confían en él deben de estar alegres y muy bien amén se acuerdan que lo tocamos ahorita hablamos de esa alegría de compartir esa alegría de del cristiano del cristiano te sientes llamar cristiano lo vives como cristiano familia ese gozo esa alegría debe de compartir sale a flor sale a tiene que notarse de una vez de una vez eh chévere que bueno bueno es como yo dije el peregrino antes de que tú digas sí espérate exacto entonces ¿por qué lo menciono? porque digo que una de las características es ser auténtico hablar o sea pedirle a Dios que desde tu realidad tú puedas eh hablar sobre él mira guau que bonito eso yo creo que tú yo creo que que ni tú te imaginas el peso que tiene eso que tú acabas de decir familia a veces nosotros cambiamos hasta para que crean dejamos de vestirnos dejamos de ser nosotros eh con tal de que oye con tal de que la gente crea que tú eres una cosa yo tengo un rapero amigo que te lo quiero mucho señor Pérez le mando un abrazo desde aquí señor Pérez una vez publicó prefiero ser una oveja que parece un lobo a ser un lobo que parece una oveja familia no dejen no dejen su esencia no dejen de ser lo que tú eres para que otros crean para que tú es que tengo una llamadita pero agárralo ahí tenemos una llamadita bendiciones buenas ay mi mamá Dios mío ay 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 que contento me pongo cuando oigo su voz Dios mío madre como se siente bendecida por el señor amén madre diga lo que usted quiera ahí que usted diga yo tengo que ser breve pero para decirle mis hijos que el peregrino lo primero que tiene que hacer es prestar oído a la palabra del señor porque el peregrino es un leído de Dios para que vaya a difundir a llevar su palabra justo en el sitio que la necesitan a veces posponemos por aquí pero el señor nos lleva donde nos necesita preparar preparar el sagrario interior lo que llevamos dentro ese sagrario nuestro nuestro corazón para saber que todo lo que vamos a dar lo que vamos a exponer no es de nosotros es obra y gracia del Espíritu Santo el cual nos llamó para ser de verdad peregrinos y misioneros a la vida bendito sea Dios wow Dios me los bendice buena noche y le doy la oportunidad a otro gracias querida madre un abrazo bendito sea Dios Andrés Andrés tú que estás ahí tú escuchaste lo que ella dice Dios nos pone donde él nos necesite y esto es para todos incluso este mensaje con mucho amor para todas las personas que que intentaron ir a la jornada mundial de la juventud no pudieron por la razón que sea Dios Dios te envía donde él te necesita si te quedaste aquí Dios quiere hacer algo contigo aquí aquí tú puedes ser peregrino aquí tú puedes hacer esa misión que Dios necesita ser a través de ti donde él oí y esto es para todos los jóvenes de verdad bendito sea Dios por esto totalmente espérate dale 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 ok porque hay veces que yo refundo tanto en formación formación sin la formación no nos hace ser peregrinos orgánicos como yo siempre digo el peregrino tiene que ser orgánico usted hay veces que muchos jóvenes dudamos que nosotros podemos hacer milagros a través señores miren si le cuento las experiencias que he vivido son muchas las que hacen confirmar te voy a dar un ejemplo en mi primer Calle Joros de la Fe que fue el año pasado yo estuve con un grupo un grupo hubo de ellos había un chico ese muchacho muy alegre le mando un abrazo desde aquí no sé si está viendo el programa pero él entramos a una banca de lotería siempre íbamos a evangelizar íbamos a empezar pero él como que no como que no quería empezar él miró a la chica que estaba atendiendo la chica lo miró como que quién eres tú y por qué tú me estás mirando así él lo único que le dijo fue te puedo dar un abrazo ella ok acertó cuando él le dio ese abrazo no sé qué fue lo que le susurró al oído no sé qué le dijo pero la chica empezó o sea se fue llorando ahí nosotros empezamos con lo que fue el momento de oración intercesión porque es como uno dice usted no sabe con qué realidad usted se encuentra usted tiene que estar formado usted tiene que estar preparado usted tiene que saber porque no vamos a llegar así por así como que ahora usted está como que siendo un maleante de cartón lo que decía nuestra querida madre en la llamada estar atento a la voz de Dios Dios te va a decir dónde dónde servir Dios te va a decir si si entra si tiene que entrar esa banca Dios es que él te va a poner la palabra en el corazón tenemos que estar muy atentos a la voz del señor familia ser ovejas las ovejas siempre están atentas a la voz de su pastor de su pastor mira cuando una oveja para lo que crían animales lo que crían animales van a entender mira yo tengo gallina por ejemplo si si a mi gallina yo le la llamo de una vez para la puerta mi perro los perros míos cuando yo tengo un pito clave con ellos cuando ellos escuchan ese silvido mira de una vez tan activo porque eso sería como los niños santos maestros atención de una vez mira qué ejemplo no así que yo le digo así es que yo le digo a mis niños escuchan la voz de su pastor vamos vamos a una pausa a una pausa esos son ejemplos vamos a una pausa vamos que sigan a una pausa vamos a una pausa no pasa producción chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio ay dios mío qué chulería qué chulería hoy la vuelta dio el 30 de septiembre familia necesitamos que todos los que han dicho sí al señor conocen la misión que nosotros como ministerio llevamos nos apoyen en este que se rebose ese pabellón por favor gracias andré el arma secreta preséntalo tú ay pero no lo pongan ya lo pusiste ya te dañan la sorpresa ya me dañan la sorpresa señores la parroquia de la fe les trajo un invitado muy especial muy querido por nosotros un hermano cliente mío futuramente abogada señores desde vivir la fe para la parroquia de la bueno vivir la fe parroquia nuestra señora de la fe nuestro querido andré andré gracias familia gracias familia andré como nosotros podemos mantenernos siendo peregrinos misioneros cuéntame cuéntame yo diría que una de las formas es ser dejado de las cosas o sea al nivel que si te toca una misión tener que dormir en el suelo tú dices bueno deprendido sería la palabra el peregrino no se apega ni a una persona ni a un momento ni a un sacerdote ni a una comunidad sino que anda por el mundo haciendo lo mismo que Jesús hizo Jesús fue capaz de hacer que el mundo cambiara con tres años de evangelización o sea que fuerza tenía Jesús tan hermosa de evangelización tan grande yo no lo voy a llamar así fuerza Jesús sabía lo que le tocaba hacer tenía tenía no no güey sabía no es que tenía sabía lo que el no 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 él sabía lo que le tocaba hacer igual que tú igual que tú sabes que tiene que ir a una cárcel pero no va tú sabes que tiene que ir al hospital pero no va tú me está entendiendo tú sabes que tiene que ir a la eucaristía pero no va ay wow Dios mío qué tema familia mucha gente sabe que tiene que vivir el sacramento para no Jesús no quiere que lo estén adorando escuchen esto él quiere adoradores en espíritu y en verdad pero él él está nos ha llamado a nosotros a que nosotros comulguemos y mucha gente se está guiando yo lo adoro nada más y ni se casan por la iglesia ni ni viven los sacramentos para quedarse adorando familia él quiere adoradores en espíritu y en verdad él necesita que tú seas una capillita donde él pueda estar familia Jesús sabía lo que tenía que hacer y todos sabemos lo que tenemos que hacer pero no guillamos por eso fue que en tres años Jesús logró hacer lo que le correspondía porque él sabía lo que tenía que hacer no es que tenía no que él sabía lo que tenía que hacer incluso incluso es como es como vuelvo y menciono lo que dijo la señora y como menciono en su palabra es ir por el mundo es ser como él llamó a es como llamó a uno de sus discípulos como llamó a Mateo como llamó igual sígueme sea un pescador de hombre ven con mira Jaime atrás vamos enfrentando a él pero Jesús lo que también tocábamos con respecto a lo de nuestra hermana cuando dijo hay que bautizarse para poder decir bautízate tú me entiendes o sea yo no puedo con el ejemplo con tu testimonio el asunto entonces ese asuntico Jesús le decía vamos a pecar a hombres ay como ven que yo te voy a enseñar tú me estás entendiendo ven para que veas para que veas yo entiendo que Jesús es capaz de formar o sea va formando poco a poco si tú te ves o me veo yo desde la primera vez que entré aquí dentro de la iglesia ¿quién diría que estuviera aquí? o sea en el camino Jesús va formando a veces también los peregrinos se encuentran no estoy capacitado no puedo tengo miedo y Dios coge lo más sencillo lo más inútil literalmente para ser grande pero eso para Dios claro claro que sí Andrés el asunto es que hay gente que se quedan diciendo yo no estoy capacitado y no le dan la oportunidad al Señor al caballero que dice la palabra dice la palabra estoy a la puerta si alguien me abre yo entro es verdad yo no estoy ninguno estamos capacitados pero al Señor lo que le gusta es que estemos estamos aquí a lo que tú quieras dispuestos yo diría que sería el don de servicio o sea ese don esa gracia de tu ponerte al servicio ahí está el asunto pero también hay un asunto actualmente si agarramos un personaje de la Biblia que nos representa actualmente esa dejadez sería Jonás Jonás era un profeta que Dios lo llamó para ir a evangelizar a Nínive ¿qué hizo Jonás? él se quería desviar ¿qué le pasó? le pasó lo que le pasó exactamente ¿qué personaje de la Biblia o qué apóstol podríamos tomar? casi todito porque todos fueron bueno todos fueron a esa misión vivieron las dificultades Pablo quedó ciego y su misión fue grande o sea gracias a ellos la iglesia se expandió y gracias a ellos ellos no fueron no eligieron el lugar sino que ellos fueron a la misión dispuestos a hacer exacto se dejaron llevar de lo que de lo que el Señor quería hacer ¿tú me entiendes? entonces yo creo que que una cualidad clave de nosotros como misioneros de nosotros como peregrinos es esta dejar escuchar la voz de Dios primero y accionar en base al Espíritu Santo ahora bien y tenemos el ejemplo de el ejemplo claro y clave de Jesús Jesús antes de hacer cualquier cosa que él hacía él se iba se retiraba lloraba claro preparado después de él de que se preparaba que él hablaba con Dios entonces y se tomaba ese tiempo entonces él iba y y hacía él iba a la acción entonces es es eso o sea estamos un tiempo formándonos nos formamos oración de hecho nosotros tenemos un una un programa de intercesión mientras nos preparamos para la misión el callejero y de la fe y tenemos ese plan y que nos que que decimos ok ahora mismo estamos que hay uno que no sé qué que oración y todas esas cosas sin embargo cuando nos vayamos para la misión ya cero hay uno esto es como que o sea como que tenemos que estar ya fortalecidos física y mentalmente porque vamos a accionar yo entendería que la misión no solo no solo sabes bueno vamos a llegar a la fe vamos a vivir la experiencia sino que tu vida sea una vida de misión que tu vida sea una vida de adoración tenemos una llamadita ahí bendiciones buenas eso oíste aló aló eso ya la escucho ahí la escucho buena 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 no hombre donde nos llamas estamos de aquí de Aswa la gente de Aswa la escuchamos un aplauso le dimos a él a él a él ese programazo ahí gracias mi amor gracias ese programazo de este señor y estos señores que se aproximan a esos a 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 eso es muy grande eso es muy grande oír a esa gente ahí sentadito ahí hablando tanto la palabra de Dios gracias mi amor gracias madre de dónde es usted allá en Aswa de dónde sí de Perarta chévere chévere sí sí nosotros tenemos gente en la guanábana ahí ¿usted sabe dónde está en la guanábana? por la guanábana oye oye por ahí yo tengo familia también sí gente buena gente buena y cocina buenísima cocina buena cocina buena mire madre dígame una característica de un misionero eso es lo que tengo poca que se me olvidan a mí muchas cosas sí es una característica muy importante el 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 misionero debe de olvidar cuando le ofende sí muy importante querido familia debemos de olvidar a veces guardamos cosas que no nos ayudan a ser misioneros pero yo le digo a usted que yo tengo yo tengo algunas cosas que decir dígame dígame como como lo que yo he visto que Dios me ha hecho a mí que se lo he hecho se lo digo a otro también eso es para que vean lo que es Dios que solamente Él hace esas cosas cuando usted le pide a él una cosa y velo así como usted saber que está lo tiene así las manos a él eso es grande eso es grande porque a mí me pasó una que con una promesa que yo ofrecí al Señor y cuando salimos yo le pedí al Señor tú eres todo para nosotros y tú sabes lo que nos pasó que cuando veníamos a pie de donde veníamos en la madrugada para llegar a donde íbamos porque fue ofrecida una luz en todo el camino en todo en toda la montaña esa luz bendita es alumbrándonos el camino a nosotros veníamos como diez personas y veníamos calladitos nadie decía nada sino con el niño que teníamos del problema que le ofrecimos la promesa es cargado y nosotros de mano niños de seis siete años pero hicimos vinimos hasta llegar a las seis de la mañana llegamos al sitio que pedimos que estaba la Virgen de Ruta Gracia ahí se terminó la luz tú sabes lo que es un milagro y eso hay que contarlo una cosa así una cosa grande bendito sea Dios y así gente que yo las veo tan ignorantes que no creen cuando aquí una persona me dice a mí yo voy a hacer tal cosa señores mienta Dios primero amén amén familia cualidades de un de un peregrino de un misionero confiar Dios Dios va a estar contigo miren estos hermanos nos cuentan que se trasladaron de un lugar a otro a oscuras y tuvieron la oportunidad de ver esa luz porque incluso la palabra lo dice que su palabra es como como lámparas para nuestros pies familia la palabra no falla no se equivoca Dios va a estar contigo confía confía si Dios te envió a un lugar querido hermano Dios te va a respaldar venga lo que venga totalmente hermano tú sabes que cuando yo en una de mis misiones yo siempre voy yo siempre ando como con ese con ese miedo porque para mí es mi cuesta arriba como yo salir realmente de mi de mi zona y y yo me he ido bueno voy a hablar de todas yo me he ido a todas las misiones y yo siempre encuentro o sea gente que a mí que me cuida siempre siempre estoy preocupada por algo y ahí mismo viene alguien y me dice algo lindo y yo como que wow o sea como Dios se encarga de que uno se olvide de todas esas cosas y obra o sea mira mira que chulo eso que tú acabas de decir mira yo en mi vida he pensado eso que tú acabas de decir mira o sea trasladarnos a un lugar a llevar el mensaje a llevar la palabra y que en medio de ese lugar alguien me reciba porque no reciben no reciben de verdad no están recibiendo pero entonces esa gente me está cuidando me está alimentando o sea no me está dejando solo y es de verdad wow que bonito es como que se te transforma en alguien que tú dejaste por ejemplo tú dejaste un sobrino una hija una madre y aparece alguien allá que va no tapando el hueco que dejaste en tu casa sino que va representando de una forma a otra que ser querido yo recuerdo aquella experiencia una llamadita una llamadita no te vayas cógela cógela bendiciones buenas si buenas ahí no hombre de donde nos llamas yo le hablo de este pantino ey ey un abrazo y un aplauso a la gente de pantino que chévere vaya bien muy bien mira muy muy impresionada muy contenta de poder estar con ustedes en los programas muy muy profundo todo muy bueno muy formativo un programa muy formativo pero para para decirle algo sobre la pregunta que usted me está pidiendo que es las cualidades del peregrino verdad si es que hay que hablar tanto pero pienso que hay que ser humilde la humildad tiene que ser porque el modelo de la humildad un aplauso un aplauso para la humildad nosotros hemos estado con la humildad podemos lograr mucho mucho pero también una de las cosas que debemos tomar en cuenta que no podemos predicar no podemos predicar para para la orilla la orilla del mar del río tenemos que ir más adentro de lo que se nos pide y como bautizado como decían decían los jóvenes el bautismo no hace profeta no hace sacerdote entonces todas estas estas cosas las tenemos dentro las tenemos como bautizado verdad pero tenemos que formarnos como decía pero también llevar el mensaje con el Espíritu Santo como usted decía es la potencia de nuestra iglesia de nosotros si nosotros vamos a cualquier misión y no estamos no estamos fortalecidos no estamos por el Espíritu Santo a veces no podemos lograr tenemos que estar muy pegados del Espíritu Santo y nada es tanto lo que yo podría decir de este tema de lo importante mucho mucho cuidado con imitar mucho cuidado con imitar a los demás que ser pantallas creer que nosotros vamos a una misión para que nos vean para que no para nosotros brillar Jesús es nuestro modelo yo lo voy a dejar ahí wow madre mire escúcheme todos los programas son muy buenos escúcheme no deje de llamarnos no deje de llamarnos por favor por favor por favor comparta comparta todo eso que usted tiene wow que hermoso familia bueno el bautizo que lo hemos mencionado el bautizo nos hace profetas nos da ese título familia que importante la humildad poder compartir siendo humildes familia Jesús nunca dejó de decir yo no vine a que me sirva yo vine a servir familia aún sabiendo él mismo lo demostró él no iba a comer a la casa de los más santos él comía con pecadores con cobradores él sanaba era enfermo o sea es mucho más que suficiente ver el ejemplo de Jesucristo para ser como uno para ser peregrinos no no tal cual tal cual tal cual incluso hasta mucho más si 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 wow que importante y abrir el corazón también hablando de la humildad nosotros también abrir el corazón a que no solamente nosotros vamos a evangelizar sino que esas personas tienen un Jesús y esas personas también nos van a evangelizar a nosotros mira a veces yo tengo una una compañera de trabajo que está delicada de salud altagracia Javier por quien voy vamos a orar en un ratito y cada vez que uno va a visitarla sale uno lleno uno a veces cree uno a veces cree no sé si le ha pasado a ustedes que van a visitar un enfermo y van de que va uno de que lleva palabras y de allá para acá sale uno lleno y a veces hay que tener cuidado porque hay veces que salimos a peregrinar y suele pasar de que hay personas como que para limitarse a recibir esa palabra empiezan como que a batallar siempre a no que esto que lo otro hay que tener cuidado mucho cuidado porque hay personas de que como que quieren tener ese Jesucristo pero están están como que limitados ven que ok Jesucristo si está ahí pero Jesucristo es para los problemas hay que resolver primero los problemas terrenales el asuntito ahí está en la formación ahí está el asuntito de que volvemos a recordar la clave de todo Jesús sabía la misión sabía Jesús a lo que le lo que le tocaba por eso se retiró a prepararse durante 40 días 40 noches para realizar su misión la misión real por la que vino aquí a la tierra que fue a morir en la cruz por ti a morir por nuestros pecados pero el proceso iba a ser muy duro muy difícil pero si no estaba preparado no iba a poder cumplir su misión de peregrinos aquí en el familia cierra tus ojitos ahí donde estás y en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Señor te damos gracias 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 Señor porque luego de darnos la oportunidad de pasar de ser criaturas tuyas a ser hijos tuyos con el Bautismo gracias nos das la oportunidad de ser profetas danos la gracia Señor con tu Espíritu Santo de entender cuál es nuestra misión gracias danos la gracia con tu Espíritu Santo de poder de no poner peros a tu llamado gracias danos la gracia bendito Dios de poder refugiarnos en ti cuando lleguen esos momentos difíciles esos momentos que no entendemos danos la gracia Señor de buscar en ti de buscar en tu palabra las respuestas gracias a la vez bendito Dios queremos presentarte cada uno de de los hermanos que están enfermos de los hermanos que en tus manos están bendito Dios presentarte a mi amiga y hermana Altagracia Javier quien quien está pasando por un momento difícil pedirte bendito Dios que pases tu mano sanadora presentarte a Feseli Feseli Suazo su proceso de mejora de recuperación ponerle tus manos también bendito Dios a cada enfermo bendito Dios acoge sus amados cada una de nuestras peticiones cada una de esas peticiones que están en nuestros corazones cada una de esas peticiones que cada uno de los hermanos que desde su casa se unen en oración con nosotros te las presentamos también todo eso bajo la intercesión de nuestra madre María Jesús a ti te lo pedimos que vives y reinas por los siglos de los siglos amén nos cubrimos con tu sangre poderosa y recibimos tu paz en el nombre del Padre feliz amén todo chévere todo chévere todo chévere yes dile adiós a la gente Andrés tú mismo tú mismo señores hablamos hablamos cero peregrinos descartos por favor gracias muchas bendiciones tienes un llamado tienes una misión vamos a esto asumamos el llamado un abrazo hasta aquí el giroscopio el ministerio militantes del señor celebra sus 20 años de trayectoria con el gran concierto la última misión amén 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 a celebrarse el sábado 30 de septiembre en el pabellón de karate del centro olímpico para boletos y reservas 829 262 5506 no te pierdas la última misión de militantes del señor desde que yo voy a mi vida mi vida cambió para los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio giroscopio giroscopio